Luego del severo daño cervical que causó la muerte del luchador hijo del perro aguayo ocasionado por una patada de Oscar Gutiérrez Jr., mejor conocido como Rey Misterio J.R., las autoridades del municipio de Tijuana, Baja California, han emitido la detención inmediata del luchador, informaron medios locales. Al ex luchador de la WWS le acusó por homicidio imprudencial y según especialistas, esta denuncia puede llevar al Rey Misterio J.R. a pagar una condena de hasta ocho años en la cárcel, a pesar de que se sabe que en los acuerdos para este de tipo de justas, los peleadores firman para evitar cualquier problema legal y deslindar a su contrincante de toda responsabilidad, además de estar dispuesto morir en el ring debido a la índole de su profesión. La lucha libre mexicana está de luto por la muerte de Pedro Aguayo Ramírez o el hijo del perro aguayo la madrugada de este sábado 21 de marzo en la ciudad de Tijuana.